Suéltame, 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 suéltame. Me quiere entrar en ese lugar. Ay, 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 suéltame. Ya, eh, ya. Pinche abogadita, eh. Ya, ya, ya. Pinche abogadita. Doni, ya. Eh. Pinche ratera. No, señora. No, te vas a sacar el golpear, penteja. A ti se le pagó, a ti se le pagó. Te vas a sacar el golpear. A ti se le pagó. A ti se le pagó. ¿Te vas a sacar el golpear? No, ya, señora. No, ya, ¿cuál ya? No, ahora sí la venga. No, señora, ya, señora. Ya, ya, ya. No, que venga. Ya, sí, métete, métete. Compare. No, pinche vieja ratera, que no quiera pagar el trabajo, eh. Ya le pagué, señora. Ya le pagaron. Yo le estoy ganando bien y todo. No se vale que sean así de abusones después de que se les trabajó. No, pero. No se vale, eh. El señor se soportó. Ya le pagué. De la cadencia de abusones. Golpearon a mi hijo también. Esa mujer que se dice abogada. Aquí están los trabajos hechos. Bueno, pero ya. ¿Eh? ¿Qué más puedo hacer? No, no se vale. No se vale lo que hicieron. Bueno, dígame qué más puedo hacer. Que salga ese cabrón y me pida disculpas. Oye. Sí, señora. No más no te me acerques porque sí te parto tu madre. No me acerco. ¿Eh? No, suéltala. No le voy a pedir disculpas. Ten grabato. Ten grabato. Solamente que... Grabato. Ah, y con la que tú hiciste, sí está correcto. No, disculpas, señor. No, que tú hiciste, no se va a poner. No, déjala. Ya, ya. No, déjala salir. Espérate, vente. ¿Eh? Vente. Déjala salir. Sí. Oye, ma. Tú sabes. Oye. Tú sabes que esto fue un robo. Oye. Tú lo sabes. Oye. Por eso, ¿y por qué roban? ¿Por qué llegan a esto? No, ma, ma, tranquila, acuérdate, acuérdate. ¿Eh? ¿Por qué roban? Pero yo le pagué. Pero ¿por qué llegas a esto? ¿Por qué llegas a los golpes? Y que toquen a mi hijo. ¿Cuánto quiere más? ¿Eh? Tres mil pesos fueron por tu vez, nueve mil pesos más. No, de una vez, aquí te espero. Sí. Deja, deja que vaya. No me voy a ir a ningún lado hasta que no me pagues. No, pero si quieres me... A ningún lado me voy hasta que no me pagues. ¿Eh? A ningún lado me voy hasta que no me pagues. Déjame la licencia del director. No, de aquí no me mueves. No, para que él vaya. De aquí no me mueves. O sea, nosotros no nos movemos de aquí, nomás que me da algo de lo que va a hacer. Pero no se vale lo que hicieron. Mi esposo vino desde la mañana a trabajar. Cotizamos. Era una persona según recomendada. Para que se me vaya a golpe su disque, abogada. No se vale. Y esa es tu madre. Una persona que hasta los mismos trabajadores se quejan de ella. No, le voy a pagar lo que me estoy pidiendo. No me voy a mover de aquí. No. Hasta que no me pagues. No te mueves de aquí. Nomás deja que vayas. Ok, que no salgan. Aquí me voy a quedar. ¿Por qué voy al casero? Tú ve al casero. ¿Por qué no pongo? Aquí está todo el trabajo que se les hizo. Para los que no saben, mi esposo rotulista. Les vino, les pintó el techo. ¿Qué te hicieron? A ver la mano. Salió una mujer. Disque abogada. Ahí están los trabajos. No se vale. No se vale que se porten de esta manera. Este es un kinder. Voy a ver el nombre del kinder. Joel Rocha Barrosio. Guardería. Teléfono 8350 9547. ¿Qué? Estuvo todo el día trabajando mi esposo en este lugar. Tengo pruebas, tengo fotos del trabajo. El único congruente fue el hijo de la señora. Yo no tengo nada contra esta persona, que es la que mejor actuó. Nada contra él. Pero la directora y una mujer que se presentó como supuesta abogada, que más bien parece arrabalera, se vino a golpes y obviamente no me dejé. Pero también hasta mi hijo golpeó. El cual con las lesiones que él ahorita trae, puedo ir y demandar. Se le está pidiendo que me paguen, no justo únicamente. Son personas que no saben lo que es un rótulo. Dice que por qué mi esposo primero fondió. Primero se pone el color de fondo, después se ponen los dibujos. Y ahora están escondidas los dos ratones ahí adentro. Vamos a ver si por aquí se ven. ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? Y va para Facebook. Estoy transmitiendo en vivo. Y vamos a proceder contra esta persona. Si no me liquidan en este momento mi trabajo. Si no hacen las cosas como debe de ser. Y me pagan mi dinero. Porque nosotros no robamos, gastamos en material, gastamos en un día de trabajo. Gastamos en mano de obra. Ahí viene la policía. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Roberto Figueroa. Mi esposo es rotulista, yo soy contratista. Nos dedicamos a la rotulación y pintura. Se le trabajó a la señora. La cual empezó a sacar excusa tras excusa, que mejor de otro color. Se le pintó el techo dos veces. Cada mano de obra, cada pasada de pintura, tiene un costo y generan más gastos. La señora empezó a jugar. Se empezó a fondear todo. Se pintó lo amarillo, se pintó lo azul, se pintó el techo. Y después, bórrame aquí, bórrame allá. Quítame esto, aclárame aquel color. Vuelvelo a pintar. Vengo a cobrar. Quiero que me paguen, todavía me faltan mil pesos. Eso es lo que vengo a hacer. Me agarró a golpes una señora que está allá adentro, que se dice abogada. Abogada y golpeó a mi hijo también. Y voy a denunciar. Estoy esperando en ese momento mi dinero, el cual el joven quedó de dármelo. Faltan mil pesos. Y voy a denunciar porque a mi hijo lo golpearon. Y a mí también. Son tres mil pesos por los dos donos. Son tres mil pesos y se acabó. Que me pague. Así hablo. No grito, así hablo. Son tres mil. El precio de mi trabajo lo pongo yo. Dígame. Dígame. ¿Hicieron un contrato? No. Pero está el trabajo y están las fotos y hay pruebas. Lo que pasó fue que la señora vino, yo le pagué. El chavo agarró a la señorita, traí un palo. No, él me agarró a mí. Ella me agarró a mí. Me golpearon a una señora. No, ella. ¿Por qué no sale? Yo dos mil. Sí, no lo que hace. Son tres mil. Chécate la mochila. Trae un palo. Y ahí está el video donde dices que se lo va a hacer. A ver, a ver, a ver. Ella me agarró a mí. Ella me agarró a mí. La moto no la puedes tocar. Mete tu mochila a la camioneta. No. No hay problema. Trae un palo ahí. No hay problema. A ver, para empezar no tienes por qué. No, pero no tienen por qué. No. No, no hay nada. No hay nada, pero no tienes por qué revisar nada absolutamente. Lo trae. ¿Por qué no sale? ¿Trae qué? Lo trae en la moto. Métalo a la camioneta. No le vas a enseñar nada porque no tienes por qué. ¿Por qué no salen? Si la que me golpeó fue... No, ella no. Ay, sí. Ahora sí. Se hizo algo ahí adentro. ¿Por qué no le habló primero a la ambulancia? Ok. Quiero nada más que me paguen. Está lesionada. Sí, señora. Esta es la persona, la ratera, la directora de este kinder. Ya corrió. No, págueme. No hasta que me paguen. Sáqueme a la fuerza si quiere. Hasta que me paguen. Hasta que me paguen. Por eso hay un contrato. Ah, ahora se trata de contratos cuando hay pruebas. Cuando ya le pagas no hay nada. No, pero está aquí en video grabado, aceptado, del trabajo. Mire. No me puede tocar. Mire, fíjese. A ver, ¿qué me va a decir? Fíjese. ¿Qué me va a decir? Sí. Tiene que ponerse la nube. Sí. Me va a pagar, ya fue por el dinero. ¿Qué es eso? Ya le pagó a usted. Faltan mil pesos. A ver, señora. Son tres mil y se acabó. Me pidió dos mil. Son tres mil. Es mi trabajo. El precio lo pongo yo. Sí, pero tres mil. Pero el precio lo pongo yo. Nada más eso. Ok, va a ser tres mil. Tú dijiste que ya fuiste a pedir dos mil. Nada más págamelo. Ok, nada más págamelo y ya. Nada más págamelo y ya. Nada más págamelo y ya. Nada más. No. Ella me quiso quitar mi celular. Y mira, falta una pieza del celular. Mire, ¿dónde está la pieza del celular? Ok, estoy esperando. No, no me quise meter. Sí, nada más que me paguen. Claro que voy a esperar que me paguen. Ok. Claro que voy a esperar. ¿De acuerdo que puede esperar? Aquí me espero. No, señor, porque aquí es donde trabajé. Este es mi trabajo. ¿Propiedad privada, señora? Espere que le paguen. Eso hubiera dicho, es propiedad privada antes de contratarnos. Aquí es donde trabajamos. Ok. ¿De acuerdo? Tengo que llegar a la palabra. ¿De acuerdo? Nada más quiero que me paguen. Porque eso sí. Ahora resulta que la señorita se va a hacer la lesionada, se va a hacer la desmayada, se va a hacer la guau. Sabrá Dios si se hubiera cortado con algún cuchillo ahí. De hecho, antes de los golpes estaba haciendo otra transmisión, pero creo que se cortó. Nada más quiero mi dinero. Es mi trabajo y quiero mi dinero. Y de aquí no me muevo hasta que no me paguen. Ahí viene la persona que trae el dinero. ¿Ya trae el dinero, señorita? Bueno, no contesto. Vuelvo a pasar el trabajo que se hizo. Tengo fotos donde mi esposo estaba pintando lo que había pintado y todo. Ni siquiera pudo terminar mi esposo de pintar porque desde ahí se pusieron a decirle que no iban a pagar. Quiero mi dinero. ¿Cómo voy a pagar? No, dame mi dinero. ¿Cómo lo dejaste? ¿Le picaste? Ya no te he dado algo. Ay, quiero mi dinero. ¿Tú no tienes por qué revisar nada? La moto, no la puedes. Dejas a mi hijo en paz. Sí. Vete para allá. Con el tenedor. Que se quite de eso. Si quieres algo, como quieras, ahorita vamos a proceder. Nada más que me paguen. Nada más que me paguen. Porque a mí también me golpeó y golpearon a mi hijo. Es mi hijo. Sí, ya sé. Es mi hijo. ¿Dónde está? Mira. A ver, el número de patrulla es la 1181. ¿Aquí? ¿Estás seguro? Diego, no tengo por qué... No, 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 nada más que se quite de eso. No, no, para que él constate que no hay nada. ¿Ahí está? ¿Dónde está? Tengo mi herramienta. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está la escuela? Ya, cierra lo. Ya, cierra lo. Ya no hay en qué decir. Está en el video, señor. Ah, ok, me dicen que ahí está. Las casas privadas que tú... Ya, ya constató que no hay nada. Ok, nada más quiero mi dinero. Nada más quiero mi dinero. Nada más quiero mi dinero. ¿Y mi dinero? Ahorita bien, señor. No, pues así se la han pasado diciendo. Así corrieron a mi esposa temprano para no pagarle. ¿Se va a esperarse o no? Señor. Quiero mi dinero. Sí, ma. ¿Cómo la va a hacer con el tenedor? Ya no traigo mi dinero. Ah, pues ahí mismo la mochila. Mira, ella tiene rato adentro. ¿Por qué no le habló desde temprano ahorita a la ambulancia o algo? Si fuera cierto. O sea, lo acaba de hacer ahorita con algo ahí adentro. Ah, pues ahí también sale donde está. Aquí está, exactamente. Ella me empezó a golpear a mí. Exactamente. Y aquí lo tengo grabado. Ya, ¿tranquilizó? No, no me ha tranquilizado. Quiero mi dinero. Yo no trabajo gratis. Quiero mi dinero. Ahora me va a chantajear porque se hizo algo la señora ahí adentro. Cuando aquí salió amenazándome que era abogada. Dígame. Sí. Usted se metió una propiedad privada. No, aquí estábamos trabajando adentro. El trabajo es adentro. El trabajo es adentro. Es que no pago. Ajá. Y nada más le recuerdo que dentro la propiedad no puede grabar. Aquí puede grabar lo que usted quiera, de la banqueta para acá. Ah, ok. ¿Y luego? Sí. Quiero mi dinero nada más. Nada más en la clara del joven. Que si usa los videos mal, usted puede correr contra el señor. Ok, perfecto. Si ella hay que usar los videos mal, que están tomados dentro de mi propiedad, usted puede... Ok, pero mi dinero es aparte. Nada más que me pague. Y si se usan más los videos, como usted dice, pues que proceda como él quiera. Usted diga. Ok. No, si los borra, pues sí lo paga. O sea, los borra, pues... No, pues se compone primero el dinero. Sí, que me pague. Que me pague. No, que me pague a mí. Que me pague. Hijo, hijo, usted es menor. Deja a tu mamá, por favor, ¿sí? Ella le cargó. Sí, le pague a mí. Ok, quiero ver que me pagues primero. Y vas a borrar los videos. Sí, y los borro. ¿Por qué los borro primero? No, porque primero me vas a pagar y luego ya borro. ¿Qué acabo te está diciendo el oficial? De cosas los borros, ya son mayores. Exacto. Bájale y va a quitarle los videos. Es todo. Ok. Aquí está el dinero. Ya me pagó. Muchas gracias. Nos retiramos después de las inventadas que dio la otra señorita. Hasta un tenedor salió. Es transmisión en vivo, corazón. ¿Podría mover la unidad, la moto y la unidad para poderme retirar? ¿Qué le estás diciendo a mi hijo? ¿Qué le estás diciendo? Ya bájale. Ya bájale. La señora que decide. Que decidan. Sí. Vámonos. Ahí déjala. Hasta que no me retire de aquí, yo no voy a dejar de transmitir en vivo. ¿Podrías quitar tu camioneta para retirarme? No me dejan salir. A tener que subir tantito a la banqueta para maniobrar un poquito. Un accident. Un accident. Un accident. Un accident. Esa es la escuela Ahora si me retiro Ahí viene mi hijo Cada vez la gente se vuelve más abusiva Más hija de su fregada madre Luego varios rasgullos No se vale, no se vale que hagan esto No tenemos necesidad de pasar por esto Cuando hay pruebas, cuando se hace un trato Con personas adultas No mija, no Luis No es mía esa bolsa Yo bajé sin bolsa Gracias como quiera Si vengo molesta porque esta vez me topé con gente verdulera Siendo que es un kinder, que es la directora de un kinder Cuando crees que es una persona seria Y que se te abalancen a golpes Y que golpeen a mi hijo Por no pagar Cuando todavía se les hizo buen precio Cuando todavía se les dejaron las cosas baratas Porque venía recomendada Y a ver Dale Edgar Y parece que se nos vienen siguiendo Para acabarla O sea No he querido cortar la transmisión Porque no se ni que vaya a pasar Porque nos vienen siguiendo Qué gente hija de su madre En serio Lo que hacen por no pagar una pintura O sea Ese trabajo era mínimo de unos ocho mil pesos Lo que nosotros le hubiéramos cobrado Y se lo dejamos en cuatro mil pesos Mitad de precio Y todavía se ponen sus moños Y todavía una persona finge ser abogada Y se me abalanza a golpes A quererme quitar mi celular a la fuerza Bueno y si me lo quitó Por eso la primer transmisión se me cortó Y agarrarme De los cabellos Se me cayó Hasta me trae un chonguito Pero No puedo decir que son gajes del oficio Porque nos dedicamos a la rotulación y pintura No al box Ay disculpen la despeinada Fue inevitable Diría que son gajes del oficio Si me dedicara Hacer sacar borrachos En una cantina O me dedicada al box O a la lucha libre Verdad Es que Nos dedicamos a la pintura Y a la rotulación Como para que esta vieja Actuara de esa manera Y según quería hablar De manera congruente Y bien portada Y bla 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 No se dejen No se dejen No se vale Que la gente abuse De nuestro trabajo Que la gente abuse De las personas Que trabajamos De verdad Para sacar el día a día El día a día Para vivir Para estar bien Ya es suficiente Tenemos con tener Un gobierno corrupto Y opresor Con impuestos inventados Como ahora Tener que Batallar Con Con gente Pendeja Como esta Estoy en el municipio De San Nicolás La colonia Creo que es Jardines de Anáhuac Tercer sector Mis lentes Se quedaron Me los quito Mis lentes Hijo de su puta madre Bueno Ya me quedé Sin lentes Me costaron Bien caros Y ahora si no veo Shit No veo Los letreros Estoy ciega Auxilio Me desmayo A ver Me pago tantito Para decirle a mi hijo Que me guíe Si Dale al Oxxo Dale al Oxxo Al Seven Pero si yo quiero Oxxo Pero si yo quiero Oxxo Al Seven No te creas Al Seven pues Mi monedero Creo que no lo saqué Voy a parar tantito Aquí en el Seven Para asegurarme Que no nos están siguiendo Porque ahí viene Un carro sin luces Atrás de mi Quiero llorar Pero no voy a llorar Si hubiera venido Mi esposo Les aseguro Que las cosas Se hubieran complicado Porque a un hombre Se le ponen Más chuchos Si ya se Ya se Ya se tío Pero no lo puedo apagar Porque si estas personas Me están siguiendo Y quieren hacer algo Quiero que haya pruebas Por eso no lo quiero apagar Por eso me voy a parar Yo ya veo Los trae mi hijo Si fuera gacha Diría que me lo robó Y no le digo a mi hijo Nada Aquí está mi hijo Él me apoyó Me lo golpearon A mi bebé también Pero él no deja Solo a su mami ¿Verdad mi amor? Gracias a todos Los que me están siguiendo En esta transmisión Es estresante Este tipo de personas Para los que apenas Van conectando Se van viendo Otra vez La misma gata Hace mi esposo Hubo un rótulo Todavía no lo terminaba Porque eran unos dos días Para acabarlo Traes dinero Si una coca Normal de lata Este Hoy se aventó Todo el día Desde la mañana Trabajando Hasta la tarde Yo estaba En otro trabajo También Quien me conoce Sabe que estudio Trabajo Tengo mi negocio Y Y me habla mi esposo Y me dice Porque pues Es una directora Una mujer Y él no se quiso Poner con una mujer Al principio Bien bonita Bien amable La directora Gloria Se llama Le ofreció Trabajo Recomendada Pues le hicimos precio Mi esposo Se pone a trabajar Compramos el material No le pedimos anticipo Y la señora Que al rato Que al rato Mi esposo Le habla Arreglese con ella Y ya vine yo ahorita Este Con mi hijo A cobrar La señora Se pone Muy moños Y me dice Aquí tengo ya Mi abogado Y se presenta Una mujer Diciendo que es abogada Obviamente La realidad no Porque ni siquiera Sabía términos legales Este Ni siquiera sabe Lo que es una rotulación No sabe nada Absolutamente Está muy pendeja Y le Empecé a explicarlo Cómo se comienza Una rotulación A fondear Y rotular El hijo de la señora Aceptó las cosas El hijo de la señora Si Dijo que yo le pago ¿Cuánto va a ser? Este Y la señora Seguía diciendo Y echando Y en eso Se me echa golpes Porque yo estaba Transmitiendo en vivo Ya que quería pruebas De lo que estaba sucediendo Por la situación Y la manera En la que me estaban hablando Y la disque abogada Se me abalanza golpes Y luego se abalanza golpes También contra mi hijo Y lo empieza a golpear Él me trajo mi bebé Unas galletas Para que se me baje el azúcar Y empieza a golpear a mi hijo Me empieza a golpear a mí Mi hijo Pues se molesta Este Obviamente ¿A qué hijo le va a gustar Que golpeen a su madre? ¿Y a quién le va a gustar Trabajar gratis? Mi trabajo cuesta El esfuerzo de mi esposo cuesta El material para la pintura cuesta Este El policía que llegó ahí Quería que borrara fuerzas Que porque estaba dentro de una propiedad pública Grabando y bla bla Claro que estaba dentro de la propiedad No lo voy a negar Pero es que el trabajo se hizo adentro En el patio En la cochera En el porche Como le quieran decir Ahí se trabajó Ahí es donde fue Y yo necesitaba Exhibir lo que mi esposo había trabajado Al final me pagaron Pero me pagaron Después de que nos agarramos a golpes Después de que nos insultaron Y después de que golpearon a mi hijo Y todavía se ponen a seguirnos ahorita Nada más que ya nos paramos aquí Este En su propiedad A lo mejor me pueden hacer lo que ellos quieran Si me dejo Pero aquí afuera en la calle no Si me llevan a mi Nos llevan a todos No me importa Adrián No me importa que te de hueva a ti Más hueva das tu Y das las personas Que son nefastas Que no se dejan Las personas que se dejan como tu Que están de acuerdo En que se los chinguen Yo no Ya Carlos Chavira Ya grabé Ya grabé el anuncio Ya grabé la escuela Ya grabé la cara de la maestra Este Ya está todo en esta misma transmisión Ya al parecer Ya no nos están siguiendo No sé dónde estamos ¿En dónde estamos? Jardines Estoy en la colonia Jardines de Anáhuac En la esquina de una avenida Está por un HIV Este Ya ahorita al ver que ya no vengan Y nos estén siguiendo Y ahora sí Voy a cortar la transmisión Ya creo que no hay nadie Como quiera cualquier cosa Luego me contacto Soy Marlen Villarreal ¡Pum! 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 Gracias.